Intenta siempre no marcharte, intentas de mí alejarte Buscando pretextos, excusas, palabras confusas que no dicen nada Tu vida se ha vuelto rutina, tu rostro no tiene alegría Intenta de tu alma al tarde buscando a ese hombre para castigarte A que no lo haces, a que no te atreves, sé que tienes miedo de cuando te abre mirarlo de frente A que no lo haces, a que no te atreves, a decirle a ese aprendiz mi amante que estás en mis redes A que no lo haces, a que no te atreves, mirarme a los ojos y decir que no me quieres Intenta siempre no marcharte, intentas de mí alejarte Buscando pretextos, excusas, palabras confusas que no dicen nada Tu vida se ha vuelto rutina, tu rostro no tiene alegría Intenta de tu alma arrancarme buscando a ese hombre para castigarme A que no lo haces, a que no te atreves, a que no te atreves, sé que tienes miedo de cuando te abre Mirarlo de frente, a que no lo haces, a que no te atreves, a decirle a ese aprendiz mi amante que estás en mis redes A que no lo haces, a que no te atreves, mirarme a los ojos y decir que no me quieres A que no lo haces, a que no lo haces, a que no te atreves, a que no te atreves, sé que tienes miedo de cuando te abre Mirarlo de frente, a que no lo haces, a que no te atreves, a decirle a ese aprendiz mi amante que estás en mis redes A que no lo haces, a que no lo haces, a que no te atreves, a que no te atreves, a que no lo haces Mirarme a los ojos y decir que no me quieres, a que no lo haces, a que no lo haces, a que no te atreves, sé que tienes miedo de cuando te abre Mirarlo de frente, a que no lo haces, a que no lo haces, a que no te atreves, a decirle a ese aprendiz mi amante que estás en mis redes Gracias, gracias.